En la emotiva ceremonia celebrada en la cancha principal de la Universidad Iberoamericana, se inauguró la temporada 2015-2016 de la Liga Estudiantil de Puebla, en su festejo 20 de vida deportiva en el fútbol estudiantil. Sí, qué gusto, como siempre, y más de fiesta, porque ustedes nos acompañen, lo digo con mucha sinceridad. Este año llegamos a 20 años, tú has sido un fiel acompañador de todos estos tiempos y sabes el trabajo que ha costado, el esfuerzo que ha costado llegar a donde hoy estamos, con las instituciones más importantes de Puebla siempre presentes en estos torneos. Destacar la participación de equipos representativos de importantes instituciones educativas como la UAP, UPAEP, Borregos Puebla y el Instituto Oriente e Iberia, y los centros de formación como Chiva Los Ángeles, Lobos Tepeaca y Covadonga, entre otros. Los de nueva incursión a la Liga Estudiantil, la Academia de Fútbol de Adrián Sánchez y de manera especial el equipo de Galaxia Bosques de Manzanilla. Sí, Galaxia Bosques de Manzanilla que se integra este año. Y reitero, llega un momento que uno tiene que valorar con mucha profundidad cuando alguien llega a acercarse a pedir ayuda para que un grupo de jóvenes que no tiene campo de fútbol, que algunos tampoco tienen escuela, pero que quieren jugar y quieren en lugar de estar en la esquina haciendo algún debido, estar entrenando para jugar el fin de semana en un campo como estos, pues hay que abrirles las puertas. Con imágenes de Julio Ramos, para Contacto Deportivo, Carlos Morales, Televisa Deportes, Puebla.